Eso, estupendamente, que vayan, que vayan. Hombre, en abril, pues poquitos te quedas ya, eh, para que vas tú a dar. Pero ¿quién va a ir contigo? ¿Papá o mamá? Yo, yo, porque me tengo que meter en el agua con ella. Hombre, claro. Bueno, puede ir su padre también, eh, perfectamente, he dicho yo, pero igual algún día va papá. ¿Qué te hace el brazo? Nada, una cosita. Sí, desde siempre, papá, desde siempre. Esa es una pelota. Sí. Cuéntalo que no tiene. Ya, no pasa nada. Ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. No puedo prestar. Sí, sí, sí. Mírala, mírala. Bueno, Yune, yo creo que ya está, eh, hija. Yo creo que ya está. A ver, aquí. Bien, bien, eh. Qué a gusto estás, eh. Yo creo que estás muy bien a gusto, eh. Déjala más ratito, ahí, que esté, como cuando uno está en...